Avanza la tecnología y la televisión en alta definición está presente hoy en Osorno con las transmisiones en HD de Inet Televisión. Lo señala el director del canal regional Inet Televisión, Miguel Ángel Montalva, quien explica de qué se trata la alta definición. Estamos ya transmitiendo en alta definición la señal 25.1 para los televidentes que tienen televisores con sintonizador incorporado o que vengan con el sello TVD, que es un sello que se le ponen a los televisores. Ellos con una pequeña antenita, digamos, conectándolos atrás en sus televisores, van a poder captar nuestra señal 25.1, que es alta definición. Para los televidentes que no cuenten con los elementos para conectar sus televisores en alta definición, esta es la forma. Televidentes que no tienen televisores con ese sintonizador incorporado o con el sello, pueden comprar un decodificador, que es un sintonizador digital, que se le agrega a este televisor que no tiene sintonizador y eso lo enchufan al televisor y pueden, digamos, captar la señal en alta definición. O en su defecto, que no puedan vernos en alta definición, van a tener que vernos solamente la señal análoga. O puede ser un operador de cable OTR, o Telefónica del Sur, o Cable Osorno, cualquiera de los otros operadores. Junto con la señal HD 25.1, Inet Televisión anuncia otra señal de alta definición para los televidentes en Osorno. Vamos a agregar otra señal más en alta definición en el 25.2, es decir, vamos a tener dos señales en alta definición. 25.1, que es nuestra transmisión normal, ya, que algunos programas están en alta definición o no, pero eso igual se va a ver en la televisión análoga, y el 25.2, que es única y exclusivamente alta definición. Eso ya es, todo el material que se emite ahí es alta definición. Bueno, al menos los contenidos nuestros, lo que nosotros ya estamos generando como canal de televisión, como medio de comunicación, nuestros contenidos ya están todos en alta definición. Lo que sí hay programas que a nosotros nos llegan envasados, como es, por ejemplo, el Nova Sur, o otros programas, ellos todavía nos tienen, digamos, transmitiendo señal análoga, y eso tenemos que emitirla, no podemos dejarla afuera. Otra de las ventajas de ver televisión abierta en alta definición es que no tiene costo para los televidentes, salvo el que se vean en la obligación de adquirir un equipo para adaptar sus televisores sin TVD. Este sistema es absolutamente gratis. O sea, uno, como te comentaba, tú compras una antena interior, que valen 3.000 o 4.000 pesos en una tienda electrónica, la instalas a tu televisor, siempre y cuando tu televisor tenga ese sello TVD o el sintonizador, la conectas atrás de tu televisor, le haces una autoprogramación al televisor, porque el televisor automáticamente solo no lo va a detectar. Tú tienes que decirle que autoprograme, se autoprograma, detecta el canal y lo deja ya asignado, lo deja guardado en memoria. Miguel Ángel Montalva y todos quienes hacemos Cine Televisión Canal Regional, extendemos la invitación a todos ustedes para que instalen la televisión en alta definición y puedan así ver con la mejor calidad nuestra programación dedicada a todos ustedes desde el sur del país.